El sentimiento de soledad es algo normal, frecuente y cotidiano. No es raro que a veces nos sintamos solos. Esto puede pasar incluso cuando tenemos la suerte de tener familiares y amigos cerca que se preocupan por nosotros y que nos quieren. Vamos a verlo. Seguro que os habéis sentido así muchas veces, sobre todo cuando estáis tristes, cuando os encontráis mal, cuando habéis tenido un disgusto con alguien… Cuando estamos de bajón, es fácil que nos invadan este tipo de pensamientos y que nos sintamos más solos que la una. Este tipo de pensamientos también pueden estar incrementándose en estos tiempos de redes sociales en los que muchas veces se nos empuja a distorsionar un poco la realidad. ¿Por qué no? Porque los amigos de Facebook no son amigos de verdad. Pero eso para otro vídeo no es lo que os quiero contar. Hoy me apetece contaros que últimamente vamos con relativa frecuencia a visitar a un familiar a una residencia de ancianos. Esto es algo que te da que pensar. Entras allí y es como entrar en otra dimensión. La realidad de allí es muy diferente. Solemos ir allí con nuestros hijos, y esto es algo que revoluciona un montón a los abuelitos. Siempre les alegará mucho ver a los niños y a los bebés, siempre tienen una palabra amable, tanto para ellos como para nosotros. Y siempre tienen algún comentario que te llevas a casa y que te quedas pensando. Recuerdo un día una abuelita que le dijo emocionada a mi mujer que cuidara mucho de los niños que ella perdió a uno por meningitis cuando era muy pequeñito. Era una señora que tenía 90 y pico años y todavía, a día de hoy, seguía emocionándose por la pérdida de ese hijo que pasó hace tantísimos años. Y tenía razón, ¿tenemos tanta suerte de tener a nuestros hijos bebitos y coleando? La verdad es que estos comentarios casi siempre se los suelen dirigir a ella, a mi mujer, a mí directamente no tanto. Otro día otra señora le dijo también a ella la suerte que tenía de ir tan bien acompañada. Y empezó a contarnos primero a los niños y luego a mí, uno, dos, tres, cuatro, y se lo dijo. Le cuento también a él que él también te está acompañando. Y tenía razón, mi mujer iba con sus tres hijos, con su marido, con su madre, con su hermana, con su abuela... Es una suerte muy grande tener tanta familia tan cerca. Mucha gente la tiene o muy lejos o directamente no la tiene. La última vez que estuvimos en la residencia, al llegar, la bebé estaba dormida. Y para que no se despertara con todo el lío de los saludos y de las carantoñas cuando llegamos, se esperó fuera mi mujer con ella mientras estaba durmiendo. Luego, cuando salí, me contó que un hombre había salido a fumar un cigarro y que le había hecho los típicos comentarios amables sobre el bebé. Que estaba en la mochila, que qué bonita es, que a gusto que está, que qué bien que va ahí, que cuánto tiempo tiene... Y cuando Conchín le dijo la edad que tenía, que tenía ahora nueve meses, este hombre le dijo que qué suerte tener un bebé tan pequeñito. Y ostras, tiene mucha razón. Aunque es cansado y aunque a veces los días con bebés pequeños pueden ser un poco caos, muchas veces no nos damos cuenta de la suerte tan grande que supone tener un bebé pequeño. Para empezar, porque no es tan fácil tenerlos. Mucha gente no se atreve a buscarlos porque no tienen trabajo, no tienen dinero, no tienen casa, no tienen estabilidad con su pareja en el trabajo, no tienen tiempo para cuidarlos. Es difícil encontrar el momento. Y luego, cuando te lanzas a buscarlos, pues quizá va y resulta que no llegan. Y cuando parece que llegan, quizá se tuerce la cosa y el embarazo se detiene o pasa algo en el parto. En fin, que hay muchas cosas que pueden pasar por las que al final puedes no tener a tu bebé en brazos como lo tenemos nosotros ahora. O simplemente porque lo tuviste pero fue hace tanto tiempo y ahora es tan grande que echas de menos ese momento. Porque cuando son pequeños somos muy conscientes del cansancio, del sueño, de los pañales, de las prisas, de los llantos, pero a veces se nos olvida la gran suerte que es poder tener ese sueño, ese cansancio, tener que cambiar esos pañales o tener que consolar ese llanto. Porque sí, ese hombre tenía mucha razón cuando decía que tenemos mucha suerte de tener un bebé tan pequeñito. Y como además de esos hijos tenemos la suerte de tener hermanos, de tener padres, tíos, primos, amigos a nuestro alrededor, podemos decir que realmente somos muy afortunados. ¿Te has parado a pensar en esto últimamente? Seguro que en algún momento lo has pensado, pero suelen ser más frecuentes los pensamientos del tipo de ¡Ay pobre de mí, qué solo que estoy en el mundo! Cuando te sientas de esta manera te animo a que reflexiones sobre las personas importantes que tienes cerca de ti y sobre la suerte que en verdad es tenerlas. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado no olvidéis compartirla, recordad que tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de youtube y en albertosoler.es y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene más. ¡Un saludo!